Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo especial de Telefe. Bienvenidos a todos. Ustedes saben que los artistas más importantes del mundo están aquí en Telefe. Hemos estado con Robbie Williams, con Lani Kravitz, con Shakira. Y hoy tenemos un número uno internacional realmente increíble. Más de 24 millones de discos vendidos en todo el mundo. Decenas de premios internacionales. ¿Están listos para recibirlo? ¿Quieren verlo cantar? Nos presenta su nuevo disco live. Aquí está Ricky Martin. No me diría mal decir, pero sigues lavando en mí, perdone. Ya está, solo quiero amor. No puedo olvidar, pero ya no sé por qué decir. ¿Qué crees a mí, perdone? Te creí, dijiste sí, me diste el corazón. De ti quiero en tu papel, me sentaremos si no. Y te vi, no es la puerta, una traición. Dos de pies pegados, de cero, y el suspiro. No quería, cuando nacía, no te pidas, que era mía. No. Tengo dulce de verlo, que era cierto, como saltando. No, no, no. No sé si te quema, tú y mi espíritu es así. No, oh. No, 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 no. No te pidas, que era mía, no. Tengo dulce de verlo, que era cierto, como saltando. No, no, no. No sé si te quema, tú y mi espíritu es así. No, oh. Ya le quiero a conocer, pero no me despierto en la sala. Tengo solo quiero tomar, sé que te diga, me encanta. Tengo solo día, no hay que decir, pero sigues lavando en mí. No me gustará, solo quiero amor. No me gustará, solo quiero tomar, sí. Tengo solo quiero tomar,yse que te diga, me encanta su madre. Tengo solo quiero tomar, procesado, soy que te diga. No me gustará, así, pero sigues lavando en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 hacer porque pude comprender que eres el amor de mi vida. Ya lo dice mi corazón que no te olvidarás. Ahora tengo una razón para existir, para vivir y puedo ser feliz. Que eres el amor de mi vida. Ya lo dice mi corazón que no te olvidarás. Ahora tengo una ilusión que compartir. Puedo decir lo que siento de verdad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahí vamos, poco a poco, con pasos de elefante. Estoy bien contento. ¿Y durante la gira qué haces? ¿También haces deportes de repente? ¿Jugás algún partido con la gente de la gira? ¿A qué se dedica, Ricky? Pues en esta no hemos... La verdad que en esta ocasión no hemos hecho el partidito. Siempre hacemos el partidito de béisbol o de básquet, pero en esta ocasión hemos trabajado tanto estos meses que no hemos tenido tiempo ni de respirar. Yo entreno un poco de capoeira, que es necesario, pero es que estás un día aquí, un día allá... Claro, es complicado. Y de momento se pasó el mes y ni cuenta te diste. Pero yo quiero saber, de repente cuando estás jugando, no sé, al béisbol o algo, ¿se dejan ganar o sos bueno de verdad? No, hay varios equipos bastante competitivos, así que no. Acá dicen que baila. Ahora cuando va a estar cantando va a estar bailando también, no, por supuesto. Y bueno, ¿y cómo encontraste acá a la Argentina? Mira, estuve aquí, como te dije, hace dos años y medio y el cambio, para bien, muy positivo, mejor y mejor y mejor cada día. Pero es el pueblo, es la gente que hace que mejore un país. Me alegro mucho. Me alegro por ustedes. Yo quiero saber, ¿sos una persona así de meditar mucho, tranquilo, en tu caso? ¿Estás así con toda la energía bailando bien arriba o a veces también caes? Bueno, si estás todo el tiempo arriba tienes que tener un problema psicológico. Y si estás siempre abajo también tienes un problema psicológico. Yo creo que hay que buscar ese balance, ¿no? Hay que tener tiempo para todo, ¿no? Para meditar, para bailar, para pasarla bien, para comer, para platicar con los amigos. Yo creo que hay que tener tiempo para todo. ¿Soy llorar de repente? Sí, sí. Cuando es necesario llorar, sí se llora. Me contaron que ayer estuviste caminando por las calles de Buenos Aires. ¿Es verdad eso? Antes de ayer. Antes de ayer. Sí. ¿Solo? Sí, sí, me fui a caminar un poco. Es necesario. ¿Todas quieren saber la dirección? Es básico, es básico. Hay que hacerlo. Para sentir la vibra de la ciudad. Pero muy bien, porque eso no suele pasar con una mega estrellita internacional caminando por la calle. Aparte me imagino a alguien caminando de repente. Tengo que hacerlo. Sí, cómo no. Pero imagino la cara de la gente cuando te cruzabas vos. O sea, obviamente te reconocían. Sí, me reconocían. Me decían, no, no, no es él. No puede ser, decía. No puede ser. Hay una niña ahí, mirá, desesperada por vos. ¿Cuánto tiene? Dos añitos, mirá, desesperada por Ricky Mati. Dos añitos, ella ni sabe. No, pero está diciendo Ricky todo el tiempo, eh. Pero ahí viene, ahí viene a saludarla, ahí viene a saludarla. Ahí va Ricky a saludarla. A ver, ¿qué estás diciendo? Hola. 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 ¿Estás con Ricky Martin? Están mirando algo por allá. ¿Qué? ¿Qué mirabas? ¿Ah? ¿Han de entrada en él, Ricky? Saluda, saluda. Estás fascinada. Lo mira, dice, no puedo creerlo. Ahí vuelve con la mamá que tiene lágrimas en los ojos. Bueno, ¿y cuál fue el mejor consejo que te dieron en la vida? Teresa, sí, algo que una vez escuchaste y dijiste, eso me marcó. ¿Escuchás a alguien en especial? Eso me marcó, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues mira, yo creo que hay una frase que me dijo mi madre que me dice, hijo mío, en esta vida puedes y debes hacer de todo, simplemente tienes que saber hacerlo. Entonces, lo que ella quiso decir es que no sea compulsivo en mis decisiones, que analice lo que tengo que, bueno, los plantamientos de la vida, que los analice sin obsesionarme mucho y que los lleve a cabo. Y hacer bien sin mirar a quién, yo creo que también eso es bueno. ¿Y cómo es la relación con tu mamá, con tu hermano, con tu familia en general? Muy bien, la familia sí es muy importante, como todas las familias, está llena de altas y bajas, ¿no? Bueno, pero mejor que nunca me atrevería a decir. ¿Sí? Sí. ¿Te acompañan hacia las giras también? ¿Están con vos? Vienen, vienen de vez en cuando, sí. Es que es difícil seguirte, ¿no? Porque hay que estar viendo en el mapa dónde está hoy. Sí, a veces ellos saben más que yo dónde estoy. Pero sí, definitivamente yo creo que el apoyo familiar a mí me funciona, a mí me hace mucho bien, a lo mejor no a todo el mundo, pero a mí sí. Y te falta algo en la vida, porque parece como que tuvieras de todo, porque realmente, yo grito a la alguna chica, sos un artista muy completo, tenés muchísima fama, tenés dinero, tenés, bueno, lo hablas eso en tu anterior álbum también, ¿no? Tengo una casa aquí, claro, claro. No, yo creo que lo más importante, el paso más bonito que yo he dado en mi vida, creo que ha sido simplemente volver atrás y estar en contacto con el niño que vive dentro de mí, un niño que dejé a un lado hace mucho tiempo, y el día de hoy yo creo que ese contacto me ha hecho, como que refrescó mi vida, por el, por la adrenalina y por haber, por haberme dejado seducir por el hombre de negocio dentro de mí, pues lo dejé a un lado. Y me enfoqué en las obsesiones, me enfoqué en lo que es ser el mejor, vender muchos discos, muchos conciertos, ser el primero, y pues me funcionó, no me puedo quejar, pero yo creo que en un momento dije, ok, alto, vamos a volver otra vez al comienzo para poder mantener los pies en la tierra y estar, y poderme sorprender. Cuando uno deja de sorprenderse, pues las cosas salen mal, ¿no? Creo que ha sido muy importante para mí enfocarme en las cositas simples. En las cosas más chicas, ¿no? No tanto lo grandes. Una buena conversación con las amistades, un buen atardecer, y ahí vamos. A lo más sencillo. Yo creo que ha sido muy importante, sí. Totalmente. Y si te repetís de algo en tu vida, ¿tiene que ver quizás con eso, con haberte perdido quizás una parte quizás de tu infancia, de tu adolescencia, y haber sido ya una estrecha internacional desde muy chico? No me arrepiento de nada, de nada, de nada. El arrepentimiento creo que te llena de limitaciones. Esa es mi forma de pensar y espero que se me respete. Todo pasa por algo. Si te tropiezas, pues puedes canalizar ese tropiezo de la forma que te dé la gana. O te aferras al dolor de ese tropiezo, o simplemente le sacas lo positivo a ese tropiezo. Y sigues caminando. Yo prefiero agarrar lo positivo, aprender de eso y no volverlo a hacer. Me decía recién que te reencontraste un poco con ese niño. ¿Y cuál es el consejo? ¿Qué es lo que te dice ese niño? Disfruta de la vida, no sé. Es que no, cuando yo empecé mi carrera todo era bien simple, todo era muy simple, todo era gozo, todo era diversión. De momento se formalizó todo, todo como que, pues sí, simplemente se complicó, ¿no? Todo era trabajo, 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 trabajo. Y ahora trabajo un poco, pero me divierto más. Esa es la idea. Muy importante. Se ve aparte, se ve como tranquilo y se ve también como feliz, ¿no? Y eso creo que se refleja también en tu música y en vos mismo, ¿no? Qué bueno, gracias. Eso espero. ¿Y cómo llegaste a esa paz? ¿Qué es? Yo creo que, ¿cómo se llega? No sé, yo creo que, pues así estando abierto, yo me imagino que, no estando aislado, llega un momento que uno se aísla, ¿no? Pero una buena conversación, a lo mejor un buen libro, música, escuchas, me ha dejado, pues, estar un poco más en contacto con mis emociones. Cosa que no era así antes. Yo trataba de crear cualquier tipo de sabotaje hacia ellos, pero ya no, ya no. Hay que vivir a todo pulmón. ¿Y qué le dirías a toda esa gente que de repente te tiene como referente, como un ídolo, y que de repente te está pasando un mal momento, ya sea en lo económico, en lo emocional, y te tiene a vos como referente? Que esto pasará. El dolor pasará. El dolor tiene que pasar. Así que pasará. Mucha suerte. ¿Y en tu caso pasó o sigue habiendo dolor? No, más vale que haya dolor. Siempre hay, ¿no? No, no, el dolor tiene que estar. Y no aferrarse a él. Pero sí, hay 20 altas y bajas, que vengan todas. Totalmente. Bueno, pero hay que disfrutar de las altas, como dijiste vos. Claro, claro. Es bueno que estés viviendo un buen momento. Estamos todos muy contentos, porque acá en la Argentina, todos los argentinos te queremos mucho. Muchas gracias. Y estamos realmente muy contentos de que estés tan bien. Gracias. Bueno, ¿tienen ganas de seguir escuchándolo a Ricky Martin? ¿Quieren conocer más de su nueva música? Me voy. Quédense aquí, porque nos vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa. Nosotros tenemos la pausa. Seguimos con Ricky Martin en la Argentina y en Telefe. ¡Ya volvemos! Seguimos con Ricky Martin, aquí en la Argentina y en Telefe. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, claro que sí. Pero la energía que se dio aquí en este estudio es impresionante, ¿eh? De a la mejor. ¿Están listos para escuchar más de Ricky Martin? ¿Qué tema quieren escuchar del nuevo disco? Quiero ver qué tema quieren... Porque hay muchos muy lindos. Hay uno que tiene muchísima energía, a mí me gusta muchísimo lo personal. Se llama It's All Right. ¿Están listos para hacerlo? Se va a llevar, venga. Vamos a escuchar It's All Right, Ricky Martin. ¡Que tengo que hacer para entrar en tu querer! No hay tiempo que perder Y así llegar A cualquier lugar Tienes que saltar Estamos a punto de volar Y así llegar No pienses más We gotta scream, scream, oh my Te quiero volver y muérmete Si quiero volver y tener Si te gusta, déjame amar Si lo bueno, no vamos a parar Si quiero volver y muérmete Si quiero volver y tener Si te gusta, déjame amar Si lo bueno, no vamos a parar Si lo sientes, no Si te atreves, mi dolor Conmigo Ya vamos a despegar Ahora mismo quiero salir Que te lleven a hacer Y ganar No sé lo que pasará Y así llegar A cualquier lugar Tienes que saltar Estamos a punto de volar Y así llegar No pienses más We gotta scream, scream, oh my Te quiero volver y muérmete Si quiero volver y tener Si te gusta, déjame amar Si te gusta, déjame amar Si está bueno, no vamos a parar Si te gusta, déjame amar ¡Suscríbete al canal! 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 Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido Y a cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido Y a cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido Y a cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Te olvido Y a cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí Te olvido Y a cada minuto lo intento Te amo Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Te extraño, te olvido